hola muy buenas soy erikovic y les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo trap aventura 2 y aquí vamos a empezar otra vez muy bien señores y señoras llegamos en este punto donde vamos a sufrir estamos en trap aventura 2 vamos a sufrir de nuevo señores y señoras en cat mario que no han visto mis vídeos de cat mario aquí les dejo en pantalla para que como sufrir no manches y estamos aquí en trap aventuras 2 que es pirata no no es pirata es 100% ellos me van a demandar por piratería déjame decirles amigos y amigas de youtube que esto es 100% original di no a la piratería ok no es que soy pobre soy pobre es que es una persona android y también buen ese huevo amigos sexys de youtube estamos en el primer escenario que vamos a caer arriba tenemos 10 vidas vamos a ver que tal nos va 1,2,1,2,3 perra vida ok no te desesperes erikovic tranquilo ya sabemos que el tercero tenemos 1,2,oh si perra vida pinche piso de la perra vida ok tranquilo erikovic 1,2 sabemos aquí que hay algo aquí ajajaja papá ajajaja papá en tu cara pinche cosa esa que no se que es un espino ok estamos en la punta vamos a brincar ay bitch ok estamos analizando la situación sabemos que en el tercero hay una cosita 1,2 3 aquí veo que se mueve así que hay que saltar alto si uff oh si ok veo que no hay nada por aquí no podemos confiar en esos dos no se que puede pasar ay que mas ajajaja ya tengo tu maña pinche bloque este ok perra vida me excite mucho asi que vamos a ay wey vamos a saltar ok no se como vamos a saltar creo que se regresa vamos a ver si podemos llegar hasta la punta bitch no se nos quedan 4 vidas como va a ser señores 1,2 ok ya veo que se mueve como lo podemos hacer a ver a ver piensa 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 no podemos llegar hasta allá perra vida pinche bloque se que se mueve ah ya oh si mira no manches uff son los que da 2 vidas tranquilo eric si puedes si puedes ya vimos como bitch en tu cara perra ok aquí hay una cosita a ver pinche no mames que y esa cosa ahhh bitch se nos quiere una vida corre 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 agachete oso ok ahorita que hay que analizar bien la jugada es como un fútbol hay que analizar la situación esa bolita por aquí ingreso a ver ahhh viene 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 no manches game over ok estamos aquí corre corre tenemos subiendo vidas ya pasamos el 1 2 3 escenarios estamos en el 4 regresamos aquí ok nos persigue nos agachamos y saltamos y cruzamos y aquí no se que hacer a ver no manches me muevo jaja esa madre esta chido ay que hice que ay no manches que hice que debería hacer se va a apretar el 2 sin morir ni modo hay que morir ok esta cosa se mueve ay 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 bitch 1 agachamos esa cosita esa bolita nos mata por cerca ok ok a ver vamos a ver ahí esta corre 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 tu oportunidad bitch corre aquí estamos en el agua no se que a ver el 2 sube el 2 baja ya va 1 bitch aquí hay 1 aquí hay otro ok arriba abajo lento lento arriba abajo lento a ver esa cosita arriba que tengo aquí creo que mi oxígeno porque cada vez que bajo aumenta a ver abajo arriba abajo arriba no abajo arriba ya ya vi abajo arriba abajo arriba abajo 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 que ahorita que ahorita que ahorita que abajo hay abajo abajo arriba abajo 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 arriba arriba abajo 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 bitch se me cae el oxígeno que paso guay donde se va ese vato aquí no se que hacer estamos aquí hay wey chale empezando y pues ya están lloviendo vergasos como que ya no vamos a pasar por aquí no estamos aquí ok vamos a pasarlo rápido porque ahorita les explico rápidamente es por aquí arriba arriba abajo abajo arriba 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 eso no se que es ay wey ay wey no ma ay velo sube sube velo wey 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 no manches estaba un poquitito en pasarlo arriba abajo abajo arriba que hay una onda hay que hay una onda huevo huevo aquí no se que mas agarro nave wey que que hay que hacer acá ay ay que que hay que hacer acá ay wey hasta aquí lo vamos a dejar amigos y amigas de youtube espero que les haya gustado este fabuloso sexy video creo que llegamos al 7 no se no recuerdo muy bien así que si quieren que suba la segunda parte pasando todo esto pues denle like y comenten amigos así que nos vemos hasta la próxima soy Erika Wich hasta la próxima